Hoy se cumplen 75 años de la OTAN, varios miles de vidas, cientos de miles de afectados, millones. Podrían decirse, Rusia ha señalado que está ya en una confrontación directa con la OTAN. Y un día después de la llamada con los franceses, una llamada que pidieron los franceses, ahora Francia está desconociendo todo el contenido, dice que no hablaron de Ucrania, que no hubo ninguna propuesta francesa sobre la paz en Ucrania. Incluso Macron se quejaba de que hubo un tono amenazante de los rusos en la llamada. Ya está, está diciendo Macron que los rusos podrían intentar tener como objetivo los Juegos Olímpicos de París. Así están, se echó para atrás Francia, se echaron para atrás. Hola a todos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos. Sí, el miércoles hablaron los jefes de la defensa, Sebastián Ecornú y Sergey Shoigu, Francia y Rusia. No lo habían hecho en dos años. La llamada, bueno, pareció marcar la pauta de una confrontación Francia-Rusia en Ucrania. Finalmente Francia dijo, vamos a seguir apoyando a Ucrania hasta donde sea y Rusia le dijo, si mandas tropas le va a pasar esto. El caso es que así quedó el asunto. Pero están negando los franceses que hubieran hablado sobre Ucrania. Este jueves 4 de abril, París negó de inmediato que los jefes de defensa discutieran la posibilidad de conversaciones sobre el conflicto de Ucrania. Se observó la disposición para el diálogo sobre Ucrania, fue lo que dijo un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. Pero los franceses estaban hablando con la agencia francesa de noticias, la AFP, diciendo, Francia no aceptó ni propuso nada parecido, según una fuente cercana a Ucrania, que se apresuró a negar que tal conversación hubiera tenido lugar. Esto es lo que se estaba señalando. Aquí está. Francia no aceptó ni propuso nada parecido sobre el conflicto, dijo la fuente a la agencia francesa de noticias. Así es que, bueno, ahí lo ve usted, que están ellos, pues, negando a los franceses parte de la llamada. Y Macron sale también a decir que la llamada tuvo comentarios amenazantes. El presidente Emmanuel Macron condenó este jueves el tono amenazante de Rusia, tras la conversación del miércoles, que fue de una hora. En realidad, los comentarios de la parte rusa fueron extraños y amenazantes, dijo Macron a los periodistas, añadiendo que cualquier sugerencia de que Francia pudiera haber estado involucrada en un ataque contra Rusia era ridícula. Macron dijo que sí, que ellos le compartieron a Rusia información útil que tenían en su momento, que le pidió a los directores de los servicios de los ministerios correspondientes que tuvieran conversaciones técnicas con sus homólogos y le tenían información útil que no reveló sobre el origen y la organización del ataque. Es ridículo decir que Francia no se corresponde con la realidad, es una manipulación de la información que forma parte del arsenal de guerra de Rusia, dijo Macron. Que parece que los rusos le dijeron, ustedes tienen que respondernos también, es lo que le dijeron, así es que bueno, interesante que Macron esté diciendo eso. Y también le preguntaron los periodistas, ¿los Juegos Olímpicos de París? Sí, dijo el presidente. Le preguntaron si le preocupaba que Rusia pudiera apuntar a los Juegos de París. Macron dijo, no tengo ninguna duda, incluso en el espacio informativo, o sea, en los temas de noticias. Rusia alimenta cada día la idea de que no debemos hacer esto o aquello, que existe un riesgo y que por eso debemos mantenernos firmes. La fuerza de carácter, la confianza en uno mismo y la relación con la verdad son las grandes fortalezas de las democracias y de las grandes naciones. Así es que bueno, pues ahí está lo que decían. Hubo una reunión en Bruselas para celebrar el 75 aniversario de la OTAN. 75 años se cumplen. ¿Dónde no ha estado metida la OTAN? Siguiendo aventuras catastróficas para pueblos enteros, pero bueno, ahí está. El Kremlin decía que Rusia y la OTAN están ahora en un enfrentamiento directo. Eso es lo que una confrontación directa decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas. De hecho, las relaciones ahora han caído al nivel de confrontación directa. Es lo que decía la OTAN ya estaba involucrada en el conflicto que rodea a Ucrania y continúa avanzando hacia nuestras fronteras y expandiendo su infraestructura militar hacia nuestras fronteras, afirmó el portavoz del Kremlin. Así es que, pues ahí están los comentarios. Esta es la declaración de los rusos en el 75 aniversario de la OTAN. Ya hay una confrontación directa. La realidad de las cosas es que estaba bastante cantado desde hace mucho tiempo y simple y sencillamente es lo que estamos viendo. Por cierto, Lavrov se reunió con unos 70 embajadores extranjeros ahí en Moscú y habló de las conversaciones de paz en Ucrania. Dice que es un complot occidental para ganar al sur global. El máximo diplomático de Rusia advirtió que las posibles negociaciones en el tema Ucrania solo tendrán éxito si toman en cuenta a Moscú. Y descartó una ronda planificada de conversaciones de paz como una artimaña occidental para conseguir un apoyo más amplio para Kiev. Lavrov acusó a los aliados occidentales de Ucrania de estar involucrados en un bombardeo diplomático masivo para persuadir a tantos países del sur global como sea posible unirse a una reunión en Suiza para discutir un posible plan de paz. Recuerden ustedes que Suiza va a ser la sede para el plan de paz de Ucrania. El asunto es que no están invitados los rusos. Una de las dos partes que está en guerra no está invitada a las discusiones de paz. Es una ridiculez, francamente. Pero bueno, sí, en la teoría de Lavrov es relaciones públicas para jalar apoyo hacia Ucrania y nada más. Lavrov argumentó que Occidente está tratando de aumentar la asistencia a las rondas de negociaciones en Suiza para escuchar solo a ciertos aspectos de Zelensky, pero nada más. Buscan reunir hasta 140 participantes según Lavrov en esas rondas, pero bueno, francamente, mientras no tengas a Rusia ahí en la discusión, pues podrán haber hasta 200. Entonces, no hay ningún punto que vaya a salir relevante de ahí. Así están las cosas en este aniversario de la OTAN. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias.